Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Ministerio de Salud informa ingreso de nuevo lote de vacunas Sputnik V de origen ruso a Nicaragua. Retraso de lluvias provoca afectaciones en la producción cafetalera. De los 300.000 jubilados en el país, solo el 40% se ha puesto la vacuna contra el COVID-19, según miembro de organización de jubilados. Familia de un nicaragüense secuestrado en México angustiados buscan cómo rescatarlo. ¡Gracias por ver el video!